Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, en el videito de hoy les voy a estar mostrando las dos suscripciones que tengo, que es la Ipsy Bag y la Boxy Shark. Bueno, estas dos suscripciones son las del mes de junio, que por falta de tiempo, pues no les he hecho el video, ni les he mostrado lo que trae esas bolsitas. Los anteriores que me han llegado, bueno, las he usado y no las quise guardar para no amontonarlas y hacerles el video. Dije, voy a guardar solamente la del mes de junio y por eso amigos, estoy aquí haciéndoles este videito y les voy a mostrar todo lo que trae esta cajita, la Boxy Shark. Vamos a ver esta, miren, esto trae este nailito cubriendo aquí. La abrí y le quité ese nailito. Bueno, aquí me viene el cartoncito con todas las cositas que trae, miren. Y les voy a ir diciendo poco a poco todas las cositas. Las voy sacando y les voy mostrando. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esta paleta. Violet Vos. Miren. Voy a mostrarles esta paletica. Déjenme poner esto aquí para ir sacando poco a poco todas las cositas. A ver, miren. Esta paletica. Déjenme abrir. Ahí, miren. Lo primero es esta paletica, lo primero que saqué. Miren qué bonita está. Violet Vos. Preciosos colores. Maravilloso. Miren estos colores, qué belleza. Guau. Me encanta. Qué paleta tan bonita. Tiene unos colores maravillosos. Tiene un buen espejo. El cual yo no uso mucho. Quizás, si tengo puestos los espejuelos, pues sí, me podré pintar los labios. Pero si no, tengo que usar el espejo que tiene aumento. Está bella la paletica. Preciosa. Unos colores súper lindos. Y tiene un precio de 37 dólares. 37 dólares. Increíble. Es la primera. 37 dólares. Guau. Ya esta cajita está pagada. Porque yo, déjenme decirle, yo pago por esta cajita. Eran 25 dólares. Así es la suscripción. Pero realmente son 27 dólares con unos centavos. Que ahí viene el envío y más los taxes. Pero realmente la cajita es de 25 dólares mensuales. Bueno. Lo primero es esta paletica de 37 dólares. Voy a sacar otra cosa. Esto. Miren. Esto es. Aquí está. Bueno, esto tiene un precio de 38 dólares. Y dice que es, dice que es un esmalte, un esmalte, a ver, es un exfoliante abrillantador de cúrcuma para el rostro. Para el rostro y para el cuerpo. Guau. Y tiene un precio de 38 dólares. Aquí está. Miren, ahí está. Es un exfoliante abrillantador. Hecho de cúrcuma. De la cúrcuma. Para el cuerpo. Y para el rostro. Vamos a. Ay. Yo lo uso. Lo voy a usar. Lo voy a dejar ahora en el baño. Guau. Bueno, dice que le deja un brillo. Vamos a ver. Dice que es un exfoliante. Y que nos deja. Bueno. Es verdad que deja su brillo, cómo no. Perfecto. Voy a usarlo. Me interesa más usarlo en el rostro. Dice que es para la cara y el cuerpo. Y que tiene un precio de 38 dólares. Qué caro. Guau. Carísimo. Este abrillantador esfoliante. Abrillantador. Hecho de cúrcuma. A ver esto. Esto es de la marca Dry Bar. Y es de la marca Dry Bar. Y es. Es un alisador milagroso de vidrio líquido. Y dice que protege el pelo del heat. O sea, del calor de la plancha y del secador. Aquí está, miren. Tiene un precio de 34 dólares. Es el tercero. Un precio de 30. Es este. De 34 dólares. Guau. Carísimo también. Bien. Madre mía. Voy a ver la constitución. Cómo. Ven, ven. Lo eché. Y es como. Ven ahí cómo es. Qué rico huele. Exquisito. Sabroso. Un olor muy agradable. Sin embargo, es el exfoliante de cúrcuma. No tiene ningún. El olor no es agradable. Para nada. No tiene buen olor. Pero bueno. A lo mejor es maravilloso producto. Bueno. Entonces, esto es. Ay, es para el frizz. Para el frizz. Y como les dije. Tiene un precio de 34 dólares. Guau. Alisado milagroso de vidrio líquido. Guau. Carísimo también. Bien. Qué más. Tenemos un eyeliner. Un dúo. Es. Un eyeliner. Que es un dúo. O sea. Que son dos. De la marca Sheila. Y. Tiene un precio de 35 dólares. Aquí. Está el último. Un precio de 35 dólares. Se me ha ensuciado la uña. Con el exfoliante. Miren. Miren. Miren la puntica. Maravillosa. El otro lado. Es plateado. Perlado. Muy bonito. Pero. 35 dólares. Amigo. No. Yo. Realmente. Las personas. Que le encanta. El mundo del maquillaje. Y que pagan. Este dinero. Comprarse estas cosas. Para maquillarse. Las admiro muchísimo. Me parece. Maravilloso. Pero yo. Lo tengo. Porque. Viene en la cajita. Porque si no. No. Y lo último. Amigos. Bueno. Esa soy yo. Amigos. Porque yo me compro otras cosas. Me compro carteras. Y carteras. Y carteras. Bueno. Esto es un. Un lip gloss. Un gloss para los labios. Kiss Mead. De la marca Kiss Mead. Y este gloss para los labios. Tiene un precio. Tiene un precio. De 18 dólares. Es el penúltimo. De 18 dólares. Es este. 18 dólares. Wow. Vamos a ver. 18 dólares. Ahí vamos. Ahí vamos. A probarlo. Miren qué lindo. Se ve un color muy lindo. Muy lindo. Que lo voy a guardar en mi cartera. Por supuesto. Muy bonito. Precioso. Me voy. Qué aroma. Más sabroso. Qué bien huele. Es dulce. Divino. Y no se pegan los labios para nada. Maravilloso. Tiene un precio. De 18 dólares. Y bueno. Es todo lo que me vino. En mi Boxi Charm. Súper feliz. Encantada con los productos. Que vienen en esta cajita. No se puede pedir más. El exfoliante. De cúrcuma. El. El cristal líquido. Para el pelo. El lip gloss. El eyeliner. Duo. Que son. Ahí hay dos colores. Y la paletita. Maravilloso. Cinco productos maravillosos. Y todo. Ay discúlpeme. Y por los precios. Qué podemos decir. Encantada. Bueno. Ahora les voy a mostrar. Mis queridos amigos. Todo lo que me vino. En la. Ipsy Bag. Todo se los voy a mostrar. Ahí me disculpan. El ruido que hizo. Eso fue. El tripo de pequeñito. Que tengo. Voy a abrir esta. Miren. La abrí. Por aquí. Pero no la terminé de abrir. Dije no. La voy a abrir. Aquí. Enfrente. De mis amigos de YouTube. Vamos a ver. Ay. Qué bolsita. Más. Hermosa. Miren esto. Qué belleza. Del mes de junio. Qué belleza. Qué color tan lindo. Me encanta. La voy a usar. Rapidito. Y aquí está todo. Explicado. De todas las cositas. Que vienen. Miren. Ahí está explicado. Todo lo que trae. Por supuesto. Todas las cosas. Que trae. Esta bolsita. Es. En. Cómo puedo. Cómo decirles. En. En pequeños. En tamaños pequeños. Este no es el full size. Ni el tamaño. De producto. Quizás pueda que venga un producto que sí. Traiga el tamaño normal. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí dice. Que esto es un dip. Esto es un limpiador de poros. Miren. Un limpiador de poros. Sun. And sky. Sun. And sky. Está así. Y al revés. En el. En el full size. De este producto. Porque esto es un ejemplo. Como le dicen ellos. Esto es un ejemplo. El full size. De este producto. Tiene un precio. De 30 dólares. Y es de 120 mililitros. Por supuesto. Este. No sé. Cuántos mililitros. Este es. No lo puedo leer porque tiene las letricas súper súper chiquitas. Ah bueno. Estos son. Aquí adelante está. 10 mililitros. Esto es un ejemplo de este producto. Un limpiador de poros. Pero el tamaño normal. Que es de 120 mililitros. Tiene un precio de 30 dólares. A ver. Vamos a ver que es esto. Déjenme ver que es esto. Sugar. Es como. Esto es. Oh miren. Esto es. Dice Sugar. Parece la marca. Sugar. Y esto es. Para. El sol. Esto es para protegernos del sol. Tiene. 30. Un SPF de 30. Y es una fórmula usada. Como. Es un primer. Es un primer para matificar la piel y tenga una apariencia natural. Y tiene un protector solar de 30. Está. Perfecto. Como les digo esto es. En el tamaño. Miren esto. Wow. Coge un poquito. Bien. Esto es. Un ejemplo que mandan. Porque por ejemplo. El full size. Es de 25 gramos. Y tiene un precio de 19 dólares. No sé de cuántos gramos hay aquí. No sé. No le puedo leer. A ver si no se ve cuántos gramos tiene. Pero bueno. Este es el ejemplo. Y el tamaño. El full size. O sea. El tamaño natural. De este producto. Es de 25 gramos. Y cuesta 19 dólares. Aquí está. Ya tengo dos productos. Déjame ver el otro. Esto es. Un. Dice. Lip Potion. Es una. Dice que esto es. Se aplica generosamente. Una cantidad generosa en los labios. Antes de ir a la cama. Bueno. Tiene vitaminas y antioxidantes. Es una máscara para los labios. Y tiene un valor de 28 dólares. El full size. O sea. Que el tamaño natural. De este producto. Estos son 10 gramos. 10 gramos. Y el tamaño grande. Es de. Cuesta 28 dólares. Pero no sé de cuántos gramos. No dice que la cantidad de gramos que es el. Esta máscara para los labios. Es esta. Ven. Como quiera. Está perfecto. Lo voy a usar también. En la noche. Ahora estos productos. Por ejemplo. Este. Yo lo pongo al lado de mi mesita de noche. Y cuando voy a dormir. Me lo echo. Y al otro día. Miro. A ver qué tal. Cómo. Amanecieron mis labios. Y así. Todo lo pruebo. Amigos. Todo. Todas las máscaras que me han venido. En las. En las. Boxy Charm. Todas. Me las he puesto. Y me parecen. Fantásticas. Buenísimas. Me encantan. Todo lo uso. Me he hecho todo. Todo. Todo lo que compro. Y lo que me vienen. En las cositas estas. En las bolsitas. En las cajitas. Todo lo uso. Bueno. Seguimos. A ver qué es esto. Esto es. Una máscara. Beauty Creation. Es la marca. Wow. Qué bonita la cajita. Vamos a ver. Dice que. Beauty Creation. Cosmetics. Tiene un precio de 8 dólares. Y este es el full side. Qué lindo está este. Empaque. Maravilloso. Es una máscara. Wow. Me encanta. Miren. El cepillito. Divino. Lo voy a usar urgentemente. Me encanta. Este es el full side. Y el precio es 8 dólares. Creo que tiene un magnífico precio. Magnífico precio. Para este producto. Perfecto. Me encantó. Este. Esta máscara. Y por último. Tenemos aquí. A ver. Esto es. Dios mío. Qué mal yo veo. Ni con las gafas veo bien amigos. No, 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 no. Qué mal estoy de la vista. Bueno. Me encanta este colorcito. Miren qué cajita más linda. Me gusta muchísimo. Y por lo que puedo ver. Ay. Qué belleza. Miren qué colorcito más lindo. Déjenme ver qué dice. Es un bronzer. Me encanta. Ay. Qué lindo. Es un bronzer. Bien clarito. Está bien. Tiene como. Un brillito. Tiene como brillito. Me encanta. Yo lo cojo hasta de sombra. Me encanta. Lindísimo. Tiene como el estuchito. Y. Complex. Cultura. Bronzer. In play. Tiene un precio. El full. Size. De 25 dólares. Es este. Es este que está aquí. El full size. Porque esto. Porque esto. Como les digo. Es un sample. Esto es un. Una muestra. Digo yo. Deluxe sample. Ajá. Dicen que el full size version. On this produce. Es de 4.5 gramos. Y tiene un precio de 25 dólares. Bueno. Me van a disculpar. Que no les di una explicación. Bien detallada. De todos los productos. Pero lo importante es. Mostrarles. Las cositas que me vinieron. Como ven. Ya no tengo más nada. Me encanta. Esta. Esta. Cosmetiquera. Esta. Bella. Ipsi. Qué linda. Tu cosmetiquera. Me encantan. Todos los productos. Que siempre me mandas. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Ya les mostré. Estas. Dos. Suscripciones. Que tengo. Que me gustan muchísimo. No sé. Si continúe con la Ipsi. Aunque estoy encantada con ella. Tengo que renovarla. Creo que este. Que el mes de junio. Fue el último mes. Que ya. Tengo pagado. Para esta suscripción. Creo que tengo que chequear. Online. Para renovar. Mi. Mi contrato con ellos. Para que me sigan. Mandando bolsitas. Y bueno amigos. Esto es todo. Por el videíto de hoy. Discúlpenme. Si no les di una explicación. Más profunda. Sobre todos estos productos. Pero bueno. Quise hacer el videíto. En el poco tiempo. Que tengo. Y nada. Esto es todo. Por este videíto. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.